Son los pobres con la clase obrera No habrá vallas, ni ríos, ni puertas que el obrero no pueda cruzar Conducidos por una vanguardia que los lleve al poder popular Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder Desde el fondo del pueblo ha surgido una voz de justicia social Son los pobres del mundo que avanzan, como ejemplo tienen avienta En los campos, caninos y pueblos ya se ven las banderas surgir Son banderas con el rojo y negro, parte o vuelve, vencer o morir Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder Por unir a la clase social, que destruya el poder de los ricos, que nos roba a diario el pan En la lucha contamos las horas, a los ricos les llega su fin Porque estamos seguros de triunfar, con el pueblo, con ciencia y tu sí Trabajadores al poder, trabajadores al poder ¡Trabajadores al poder!